Ahora, 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 escuche usted, ahora, escuche usted en primer lugar, una, una señal pura para que pueda proceder, para, para, para que pueda proceder. La verdad, la destrucción, peligro a tu existencia, represento frente a infame, la sangre nos llama, ya hueles al cadáver, en este juego, men, tú sabes, gay over, San Isidro y Santa Cruz, infames con Noé. La distancia es un pretexto, mentalidad podrida, corazón honesto, intenciones homicidas, miedos me perturban, aparecí en tu coche, señalé con el dedo y dije, yo morí en esa curva. Tú vas profanada por mis letras, tu hombre es alcanzada, la silla sin fuerza, la inercia me hace fuerte y continúo sin pensar que dejo atrás, insinúo que tu rap me sabe a poco y quiero más, dinero no, vinieron todos, mi propio Dios, insiste en que no lo crea, que mira a mi alrededor y desconfíe de quien sea. Mi odisea presa, encerrada en un hechizo, Tenerife, Masegila, Canarias, mi paraíso, poder si piso en falso, nadie me lo dice, siendo descalzo sobre mil cristales que hacen cicatrices, y maldicen todos mis relatos, si de cada intento de mejora nace por placer un arrebato, ojo al rato que esté, cada instrumental que cato, convierto en caché, ritmo que suena en sato, siempre pago el pato por favores al rato, huele mal tus intenciones, voy sobrado por mi olfato, peligro a tu existencia, represento frente a infame. La sangre nos llama, ya hueles a cadáver, en este juego, men, tú sabes, game over. Game over, este juego apunta pa' donde dispara, harás una competi, puro fuego en tu cara, pararlo lento, siento que sientes que alguien te empuja, boca astucia, busca el hueco pa' encontrarla. Nunca siente el lento, ajeno, echa freno a esos hechos, en este lecho la fruta prohibida está en mi techo, entre pecho y pecho la daga clavada en mi espalda, pregunto a Dios que coño he hecho, ya ninguno da la cara. Para disparar, cada reparo, en cada bala de disparo, habrá claro, nada, un de la nada y el descaro, siente que las puñaladas, traicioneras y los trabos, cabo poco a poco, por si choco contra el cabo. Grabo con grapas, mi boca, salen pocas cosas, llevo al viento, las tildes puestas en forma de acento, asiento sobre el folio, poseo el lincir que flota. Otra de basto habla mientras gasto el tiempo que se agota, lo siento mi memoria está llena, no te recuerdo, cuerdos dicen estar locos, pocos quedan mientras pierdo. Papeles estribo y ese boli plasma un alma ensangrentada, caras masacradas, duele y nunca dice nada. O si lo dicen cicatrices que tienen marcadas, por la presión o una acción justificada, quedas asustada, frustrada si me usas, tu no vives de tus padres, tu vives de excusas. Me acusas de meter toques comerciales, quiero ir a mi rollo y que la gente no señale. En instrumentales no busco agradar a la grada, en Tenerife hay salida pero pa' culos con entrada. Quiero tus manos alchadas como si esto fuera punky, y yo, Snoop Dogg en el estadio de los Yankees. Me dijeron Kinky, no sé qué coño traman, igual que llevo oro, tú llevas gorras planas. No peligro a tu existencia, represento frente infame, la sangre nos llama, ya hueles a cadáver. Cada vez que sueno, la vida te corroe, San Isidro y Santa Cruz, infames con Noé. Escúchalo, armándola, en tu balde, caos y aproximo, en directo, montándola, grab canario, o la destrucción. Va a seguir soltando mierda, por la boca cierra el pico. Palabras son esencias, que avisé, escúcheme doctor, estoy enfermo, estoy enfermo, es un problema.